Una palomita Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Con mi foto entre tus manos Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Por la tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Por la tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Para toda esta gente linda Música Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Música Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá No estabas engañada Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá No estabas engañada Sí, 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 security Música Ándale, mami Cuéntale Cuéntale, que has pasado mi noche llorando por mí Cuéntale, que mientras te hablas te piensas en mí Cuéntale, que no sabes qué hacer sin mi amor Que a dónde vayas y ves una flor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale, que tú no me has podido olvidar Cuéntale, que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias y también Nuestra forma de amar Cuéntale, que has pasado mi noche llorando por mí Cuéntale, que mientras te hablas te piensas en mí Cuéntale, que no sabes qué hacer sin mi amor Que a dónde vayas y ves una flor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale, que tú no me has podido olvidar Cuéntale, que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias y también Nuestra forma de amar Nuestra forma de amar Nuestra forma de amar Nuestra forma de amar Un alma que no puede estar sin ti Con sentimiento Dulzura en tus ojos Yo siento que me escuchas llorar Te veo y te quiero Yo pienso en ti cada día más Mirando a tus ojos No hay pena, solo hay felicidad Cuando encuentras el amor Que te quiere, que te ama Que se entrega con toda su alma Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida Música Hoy aparece de nuevo mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida Y llenarme la vida y entregarse a mi fuego en plena erupción Tú, la que me vuelves loco Tú, la que me vuelves loco eres de las mujeres Tú, eres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Hemos logrado vivir el placer del amor Paso y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy la otra persona que esperabas de La desconocida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Es amante improvisada, mi misteriosa, apasionada que te dio una cita en este hotel Hemos logrado vivir el placer del amor carnal 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 En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la nena soledad Ando esperando al negro José Pues los dos juntos se van a parrandear Ando esperando al negro José Pues los dos juntos se van a parrandear Música La negra baila con su pollera, con su pollera y en las manos cuatro velas La negra baila con su pollera, con su pollera y en las manos cuatro velas El negro baila con su machete, con su tabaco, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete, con su tabaco, su mochila y agua ardiente Echame un tirito debajo mi Gaby Manda Música Recuerdas aquella noche cuando la luna brillaba tan bella En el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color Radiaban de luz y color asemejando la fina externa La cumbia poder se asomaba llenando mi alma tan simple Trayendo a mi los recuerdos, las cosas que tu me dijiste Las cosas que tu me dijiste aquella noche que estaba tan bella Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura y llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura y llévame a la luz y a la paz Música Va, que va Me dice el corazón que te conquistará Va, que va También me ha confesado que ya no aguanta más Música Mi corazón así te quiere conquistar Va, que va Va, que va Y nada lo detiene a gran velocidad Va, que va Va, que va Tú eres esa luz que da felicidad Va, que va Va, que va Por fin mi corazón halló su gran verdad El poderoso todo Colombia Música 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 Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Churururua Que al hombre le tocan siete Churururua Y yo apenas tengo tres Entonces, ¿por qué te emburece? Entonces, ¿por qué te emburece? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas Las platicas van a estarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cataleta Maruja, no me vueltes la chaqueta Maruja, lo mejor es que haces quieta Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, Maruja, ya frena Déjame quieta, Maruja Y vamos a bailar cumbia Bueno Y esta es La Tropicolombia De Jorge Bessa Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Oye, Kenny Con cariño para ti es mi cerejo ¡Hombre! Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame tu color azul Un color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará Lo que dará porque arderá Un color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará Lo que dará porque arderá Odalis Mesa, en Nueva York Y Marianita, en Los Ángeles ¡Hombre! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Esta imagen, joven de la cumbia Evolución Me cuento los días en que ya no estás Y yo vivo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Me dijiste que no, 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 ya no te vas a marchar Me metiste de nuevo, tú me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Juan Martín I Juan Martín I Sucumbia Yo cuento los días en que ya no estás Y yo vivo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor Que muero si tú no estás Me dijiste que no, no, no Ya no te vas a marchar Me matiste de nuevo O tú me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor Que muero si tú no estás Regresa conmigo amor Regresa conmigo amor Soy, soy un gigante en verdad Ningún hechizo logrará Que yo te deje de amar Ningún envidia vencerá Soy un gigante en verdad Por ti Por ti Por ti Por ti El paso del gigante Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué barbaridad? ¡Ya lo quieres! ¡Cumbia! Un día desperté, muy vacilador, y me la agarraba, con ella jugueteaba Pero me asusté, y me fui al doctor, con el mismo aquel, me recomendó, que diera garrote a mi pobre mujer A mi pobre mujer Pues ahora comprendo, que todo es con medida, bajadas y subidas, ya castiga la vida Bajadas y subidas, te castiga la vida, hoy tengo telarañas, pues ya no se me estira Garrote, 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 garrote chiquito y grandote No quiere, no quiere, no quiere, no quiere impactar el garrote Le lloro, le hablo y le digo, que vuelva que yo estoy vivo Garrote, 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 garrote chiquito y grandote Para todos los solidarios de México, hoy no más Y como gozan, Alex Gumbia, garrote, garrote chiquito y grandote Y como gozan, Alex Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin cara de respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándola tú estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer Te han besado en la boca por primera vez Te han hablado de amores por primera vez Y te han dicho te quiero por primera vez Estás enamorada por primera vez Te pintaste los labios por primera vez Y en tu carpeta está el nombre de él Estás enamorada por primera vez No te importa de nada por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes Hoy te crees mujer No lo puedes creer Hoy faltaste al colegio por primera vez Y en tu banco ha quedado un mensaje de él Que decía te espero donde aquella vez Te encontraste conmigo por primera vez Hoy estás tan cambiada por primera vez Hoy estás tan cambiada por primera vez Y te han hecho promesas por primera vez A tus amigas te cuentas por primera vez Y has pensado en casarte Tendrás que hablar con él Te han besado en mãos Te han hecho el amor por primera vez Te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes Hoy te crees mujer No lo puedes creer Te han pasado en la boca por primera vez Y te has hecho el amor, por primera vez Que distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer Pero hoy te engañaron, por primera vez Te dijeron lo siento, ya no puede ser Y mirada en la cama, abrazando tu almohada Hoy murmura su nombre, por un fin adentro Deja de llorar, deja de llorar por mi Que no lo merezco Es verdad que fui, con otra mujer ayer A ver el concierto Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba yo a saber, que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez Deja de llorar, deja de llorar por mi Y que no lo merezco Y que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar, basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor Que de mí te enamorarás por primera vez Antes de la media noche nunca toman la última del día Dicen que de mala suerte no tendrá con qué pagar Antes que amanezca dicen que tiene que estar en cama No le gusta que lo miren cabizbajo al llegar Aunque no tenga dinero nunca se preocupa por ir a bailar Se llama Juan Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de carón pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como esa de las tres Quienes quiere ver a sus amigos y gastárselo del mes Juan, el cartero nunca trae dinero que pagar Juan, el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan Juan, el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no le pito me invita a ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera sonendo altanera me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acúsame Que la cumbia es un rosita, sígueme la suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acúsame Que la cumbia es un rosita, sígueme la suavecita Vuelve y llévame Baila Mírame, sígueme la suavecita Mírame, sígueme la suavecita Mi amor Nueva luna Dicen que esa chica ya no importa nada Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompañada Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica la gana le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos va de mesa a mesa Va mirando alguno pa' ver cual se lleva Corazón de madera Corazón de madera No te importa que te quieras Y no es un barro contigo Sin importarte mi cariño ¡Bueno! ¡Eso! ¡Sebastián, rompela! ¡Sí! Gata, gata, gata Dicen que esa chica ya no le importa nada Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompañada Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos va de mesa a mesa Va mirando alguno pa' ver cual se lleva